El 21 de octubre, el mundo de la farándula fue sorprendido con la hospitalidad de Ernestina Zodi, hermana de Thalía y Laura Zapata y mamá de Camila Zodi. El pronóstico de su salud es reservado. El programa de primera mano reportó que la famosa fue una emergencia desde el 18 de octubre debido a un... Horas después, la periodista Ana María Alvarado reportó que Ernestina se encontraba en... Primero abría su... Desafortunadamente, su salud se complicó debido a la ruptura de la... Una... Corazón. Según la periodista, estaba grave, pero la lograron estabilizar. Camila Zodi se puso muy mal por la noticia y en ese momento viajó rumbo a México para estar con su mamá. Poco después, el programa Despierta América reportó que Camila fue vista en el hospital donde se encuentra su mamá, pero no llegó sola. Lo hizo acompañada de su expareja y padre de sus hijos, el actor Diego Luna, quien estuvo apoyándola en ese momento tan delicado. Hasta el momento, la familia Zodi no ha revelado detalles de la salud de Ernestina. Sin embargo, Thalía reaccionó en sus redes con una publicación que fue interpretada por internautas como un mensaje lleno de fe por el estado de salud de su hermana. Confía cuando Dios toma el control de nuestras vidas. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos hace vencer. Y Laura Zapata dijo en un encuentro con los medios que le iba a rezar un rosario y esperaba que su hermana saliera pronto de esa situación. Le deseamos pronta recuperación a Ernestina Zodi, quien también fue el primer actor Eric del Castillo. El padre de Kate del Castillo fue la espalda a sus 90 años. Tenía secuelas de una caída que tuvo en 2021 en casa de su hija, Verónica del Castillo. Resulta que hace un tiempo, lo puso en la espalda y con dicha caída se le rompieron dos tornillos. Eso le provocaba molestias y le impedía permanecer de pie por mucho tiempo. El actor pospuso eso en el paciente por su profesionalismo y amor a su trabajo, ya que se encontraba grabando la telenovela Mi amor sin tiempo, y se esperó a terminar sus compromisos para ser intervenido. Su hija, Verónica, confirmó en una entrevista para el programa Todo para la Mujer, que la intervención fue un éxito y el actor se encuentra muy bien de salud. La actitud de su papá siempre ha sido positiva y con mucha fe en que todo saldría bien. Enhorabuena por Eric del Castillo. Esta polémica nadie la vio venir, amigos. Jorge Muñiz revivió sin querer queriendo el presunto romance entre Mónica Noguera y Eric Rubin. Recordemos que cuando el extinbiriche se separó, se dijo que Mónica habría sido la tercera en discordia. Fue todo un escándalo. En TV Notas platicamos con ella. Nos dijo que tenía novio y negó andar con Eric. Y ahí quedó el asunto. Hasta que Coque lo sacó a la luz de nuevo, en un noticiero en el que trabaja la conductora Ojiverde. Lo que pintaba para hacer una entrevista muy relax, se convirtió en una... Jorge fue a Imagen Televisión a promocionar sus próximos conciertos en la Ciudad de México. De pronto, se le salió comentar que supuestamente le había preguntado a Mónica si se iba a casar con el extinbiriche. Ella le dijo que en cuanto terminara la obra Jesucristo Superestrella, en la cual Eric participa. ¿Que qué? Todos se quedaron con el ojo cuadrado. No pasó ni un segundo cuando Mónica gritó detrás de cámaras que ella no se iba a casar. Y entonces, ese... ¿Qué fue? Por si fuera poco, en el programa Todo para la Mujer, Coque negó ser el responsable de ese rumor. Y volvió a decir que él, así como no queriendo la cosa, le preguntó muy inocente a Mónica sobre la supuesta boda. Y para echar más leña al fuego, dijo en tono de broma que él iba a ser el padrino de la pachanga. Entonces, ¿hay boda o no? Todo se descontroló. Las redes sociales eran un hervidero. El chismecito llegó a oídos de la ex de Eric, que negó que hubiera boda en puerta y aseguró que todo se trataba de una bromita de Coque. Casi enseguida Mónica trató de poner paños fríos a la situación. En una publicación en redes, retomó las declaraciones de la ex de Eric y le agregó esta frase muy contundente. Me conoce y nos queremos. Y efectivamente, Jorge Muñiz estaba bromeando. Como quien dice, le aventaron la pelotita a Coque. Y eso que todavía no estamos en el día de los santos inocentes. Uff. El Top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No se use niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Ni modo, amigos. No habrá timar en la señora presidenta. Lo que no logró el cuarto, Tierra, lo está logrando la obra. Al parecer, el timar estaría viviendo sus primeros roces y sacones de onda. Como les contamos, en el martes de TV Notas, Mario Besares no estaría muy conforme con que Arab de la Torre se quedara con el papel principal. Mientras que Bridget Bozzo habría puesto el grito en el cielo porque quería ganar más lana que Karime Pinter. Según ella, la matrioshka no es ni actriz. Se armó un mitote. Y eso que la obra todavía ni se estrena. Así estaba el argüende cuando Arado anunció lo que los fans de Gala y Karime no querían escuchar. Las famosas abandonaron la obra. El conductor dijo que fue porque sus agendas están llenísimas de eventos que no pudieron cancelar y por esa razón no podían llegar a los ensayos. Ni modo. En medio del mitote comenzó a circular el rumor de que a Gala no le encantó el personaje que iba a interpretar, pues disque solo era de relleno. El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la actriz supuestamente solo quería estar en el estreno de la obra y ser sustituida en las demás presentaciones. De plano muy diva, pero eso no fue todo. Según el periodista, habrían peluceado a Karime Pinter. Y es que la producción consideró que la obra es muy compleja para hacer el debut de la matrioshka en teatro. Y supuestamente su personaje también era así como de Arbolito 2. Y agárrense, que en medio de esa tormenta de polémicas, quien resultó la ganona fue Brenda Besares. En el martes de TV Notas les contamos que andaba como chicle pegada a su marido para ver si llamaba la atención de algún productor, ya que su sueño es actuar en una telenovela y tener su propio programa. Ni más ni menos. Tal parece que sí le salió la movida, pues no solo va a ser parte del elenco de la señora presidenta. Además, se especula que va a ganar un billetote. Le van a pagar más que a Brigitte, Gala y Karime. Ay, Brigitte, tú agarrándote del chango por la lana que le iban a pagar a la matrioshka y Brenda te comió el mandado. Por lo pronto, el elenco de la obra quedó así. Se separan. Nicola Porchela y Wendy Guevara tomarán caminos separados. Ya no van a vivir juntos, amigos. Y el que saldría bailando sería Agustín Fernández, pues no tiene chamba y al parecer tampoco casa. Resulta que Catri Paparazzi sacó a la luz un supuesto audio del peruano en el que habla pestes de sus amigos. Sus quejas son porque no se siente cómodo al invitar a alguna amiga a su casa. Pues teme que Agustín o Wendy lo interrumpan en pleno romance. Tal parece que la situación le afecta demasiado. Pues se imaginó cómo serían esas escenas según los audios difundidos. Casi enseguida, la perdida sacó la cara por su amigo. Muy a su estilo, dijo que sí se avergüenzan, pero aún así se aman. O sea que no hay malas vibras entre ellos. Nicola tampoco se quedó callado. En un video dijo que todavía había sido sacado de contexto y que no le dan vergüenza a sus amigos. De plano, no está soportando estar de polémica en polémica. Pero dicen que si el río suena, es que agua lleva. ¿Y qué creen? En un encuentro con la prensa, el propio Nicola confirmó que se separan y ya está en planes de conseguir otra casa donde vivir. Sus declaraciones sonaron una despedida. Ha sido una bonita etapa. Wendy es una de mis mejores amigas. Es una persona que amo con todo mi corazón. Agustín también. Pero ya creo que cada uno va por caminos distintos. Aclaró que todo está bien con sus amigos, pero ya es tiempo de que cada uno tenga su espacio. Tanto Wendy como él tienen chamba. Pero ¿y Agustín? ¿Acaso le pedirá asilo a su amigo Adrián Marcelo en Monterrey? Por lo pronto, circula el rumor de que al argentino le habrían ofrecido trabajo en el programa Venga la Alegría fin de semana de TV Azteca. ¿Será? Ariadne Díaz sorprendió al revelar que le dice adiós a Televisa. ¿Y a las telenovelas? ¿Se retira de la televisión? Parece que sí. Al menos por un tiempo, amigos. La telenovela Papás por conveniencia será la última en la que trabaje por el momento. El melodrama está dando mucho de qué hablar debido a que comparte créditos con su expareja José Ron, con quien por cierto se dio un mato tremendo durante la promoción de la telenovela. En medio de ese éxito, la actriz quiere echar a andar otros planes profesionales. Quiere explorar su faceta en la música. Incluso ya está grabando canciones, pero tuvo que interrumpir dichas grabaciones por sus compromisos con la telenovela. Está feliz de la vida y muy emocionada con ese nuevo reto en el medio artístico. Se está preparando mucho para pisar fuerte en la música, con una propuesta que les encante a sus seguidores. Sin duda, es un nuevo mundo emocionante y prometedor para Ariadne. Le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Estos fueron los escándalos irresistibles de la semana, presentados por Famiver y TV Notas. Para más exclusivas de impacto, adquiere cada martes el nuevo número de tu revista favorita. Tenemos la mejor información y secciones increíbles para tu día a día. Visita tvnotas.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que ya estamos en podcast. Búscatevenotas en tu plataforma favorita.